Oiku E implica equilibrio En esta posición Hay presencia de una entidad espiritual Positiva o negativa Oturu Pono Wonrin es el dueño de Oiku Porque aquí el coco se puso De color negro por orgulloso La fase de la luna que lo representa Es la luna nueva en el concepto De siembra son las frutas que no están Completamente hechas hay que indagar Por cuestiones inesperadas Existe la posibilidad de tomar la semilla De esta fruta y llevarla al proceso De siembra, esta representa El Egun, por ende hay que consultar Para volver a conformar su comportamiento O sembrar nuevamente Para así ver su costumbre en una nueva fase Okanran Una Okan Sección boca arriba Una figura que nos indica Que no se está preparado aún Para recibir el beneficio esperado Respuesta negativa Anunciando alguna dificultad grave La palabra Okanran Se deriva de Okanuno Ran infestado Ser lento en crecer O Sea El primero es lento en crecer Los frutos que caen verdes o infestados Ejife Dos secciones boca arriba Espere buena fortuna Prosperidad Respuesta positiva Firme y rotunda La palabra La palabra Ejife se deriva de Ejidos Fe estar a gusto Gustar Omar El segundo está a gusto Tercero en jerarquía Regido por Alakenta Segundo hijo de Osebeile Nació en Obara Meji Y fue el que estableció los cambios Es el dueño de Otito Verdad La luna es cuarto menguante Significa el equilibrio total Dos Ovinrin y dos Okunrin En cualquier caso Todo está bien y satisfecho Implica buena aventura Representan los frutos del árbol Cuando están maduros Y en buenas condiciones Para la cosecha Rezo El rey palmotea Para pedir la bendición De Ejife por dinero Esposa e Hijos Eetaba Tres secciones Boca arriba Conformidad y satisfacción Respuesta ambigua Es probable Pero sujeto a alguna condición Hay que volver a indagar Con una segunda tirada La palabra Eetaba Se deriva de Eeta tres Va a escudriñar Buscar por O sea El tercero Hay que buscarlo Los frutos que caen Y se pierden En la espesura Se requiere que se indague Por el Cuarto en jerarquía Tres que caen O tres que adivinan Regido por a la que Sisi amigo de Sunace en Oguonrin Sogbei También habla en Odi vara Y dibe a Arei Luna jibosa positiva El dueño de esta posición Es Ogunda Eetaba En este caso En este caso el coco Ya da afirmativo Porque hay tres Ovinrin Presentes Si se tratara de Sangó También se dice Que es positivo Ya que se refiere A las Tres mujeres Que tuvo Sangó Esto se refiere Si lo que estamos Preguntando A la fia Los frutos que quedan Suspendidos de los árboles A merced del viento Y de ser cosechados Las cuatro secciones Boca arriba Come Bebe y sé feliz La fortuna sonríe Respuesta positiva De gracias y dones Esta palabra se deriva de A quien La aparece Fia colgar Suspender Nota Cuando una sección Cae arriba de otra Indica que algo bueno Está en camino Se espera un visitante Muy importante Y es necesario Prepararse para ser Hospitalario Simbólicamente Representa un montón O canasta de frutos Cuando son amontonados Para llevarlos al mercado O recibirlos del mismo Cuatro Quinta posición De Agbon Esta regida Por Adiatoto El hijo adoptivo De Osebe Y le nace En Egiogbe Representa la guerra Que no hay presencia De nada A no ser que sean O Batalá A Sojano O Locun Ori Divinidades blancas Rezo Adiatoto Tienes Abo A la fia Onyakbar Aire Quien tiene el poder Del bienestar Tiene el poder Del beneficio Rezo Para echar agua Al coco Inmediatamente amanece El día lluvioso Amanece y se va La oscuridad Pronto continúa El tiempo Lo profetizado Para la sequía Cuando su hijo varón Está en la tierra Glosario Agbon Coco Abekbon Parte o pedazo Uno de los pedazos Que forman la vista Kini Que es Meloni Cuanto Tani Que cantidad Bekei Ousi Se necesita algo Partes del cuerpo humano Para presentar el coco La persona necesita De vez en cuando O todos los días Ofrecer a las divinidades Obvio mi tutu Coco y agua fresca Para proporcionar El cuidado de su cuerpo Con todas las exigencias Que a continuación veremos Para ello se toca Con cuatro pedazos de coco Todas las partes señaladas Del cuerpo Deseando buenas cosas Para cada una de ellas Y Finalmente Ofrecemos algunas secciones A la divinidad seleccionada Si la caída del fruto Es favorable Ofrecemos una parte a eso Comeremos parte de él Y Continuamos con nuestros propósitos También con los ofrecimientos De un sacrificio Evo Al final de las invocaciones Se deben tocar Estas partes del cuerpo Tocar la frente Canjerría vee bruto Co para dar testimonio A quien ruego Y ofrece un sacrificio Tocar el occipucio Es uní para areyun Echuní cuarareño Es un logra al momento Cortar la fatiga Tocar la garganta Alaco veo tutu lo que se lame No se libera y se vomita Tocar el brazo derecho Que yela pao tun Que esté sano El brazo derecho Tocar el brazo izquierdo Que yela pao si Que esté sano El brazo izquierdo Tocar el vientre Quita a boyun Quita boñu Que sea posible Que se cultive un embarazo Solo para mujeres Tocar la rodilla derecha Que no haya una cosa mala Tocar la rodilla izquierda Quincamburú culo De que no haya una cosa mala afuera No salir con el pie izquierdo La rodilla es la que manipula Y conduce el pie que está a su lado En el dedo gordo del pie izquierdo Vive Imporí Quien le comunica a Ori Las orientaciones del destino Y representa la residencia De nuestros antepasados femeninos Además Por el pie izquierdo Recibimos todas las variaciones Y corrientes Espirituales del entorno Tanto las buenas como las malas El dedo gordo del pie izquierdo Se utiliza para sacrificios A la cabeza Y para mantener contacto Con el orisa tutelar Pisando una sección del coco Con ese dedo Durante Tocar la rodilla izquierda Quincamburú culo De que no haya una cosa mala afuera No salir con el pie izquierdo La rodilla es la que manipula Y conduce el pie que está a su lado En el dedo gordo del pie izquierdo Vive Imporí Quien le comunica a Ori Las orientaciones del destino Y representa la residencia De nuestros antepasados femeninos Además Por el pie izquierdo Recibimos todas las variaciones Y corrientes Espirituales del entorno Tanto las buenas como las malas El dedo gordo del pie izquierdo Se utiliza para sacrificios A la cabeza Y para mantener contacto Con el orisa tutelar Pisando una sección del coco Con ese dedo Durante Tocar el pie derecho Que el SNTL Que este pie logre caminar Tocar el pie izquierdo Que el SNTL Comafa ST Que este pie logre caminar No sea remiso el pie al pisar Tocar la mano derecha Y la izquierda juntas Que la mano derecha Y la mano izquierda Verán la muerte de Nuestro padre La muerte de Gracias.